¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Carlos y en este video les voy a enseñar cómo retirar sus ganancias de sus páginas de encuestas que ya les había recomendado en algunos videos anteriores. Y pues bueno, si les interesa saber cómo hacer esto, los invito a que vean el video hasta el final y sin más, ¡vamos a ello! Bien, hace como 12 meses, algo y así, hice un video sobre, diciéndoles, desde mi punto de vista, cuáles eran las mejores páginas para hacer encuestas y poder tener algún ingreso llenando encuestas. Desde mi punto de vista, la mejor y la que me ha dado más resultados es la de iSense y cuando digo que me ha dado más resultados también es porque es la que más le he dado seguimiento y haciendo encuestas. Y en esta es en la que voy a hacer este retiro de 10 dólares. Bueno, puedo retirar más, pero digamos que de 10 dólares. Como vemos aquí, pues yo tengo todavía un montón de encuestas que podría hacer en este momento. Todas estas, cada una de ellas son encuestas, me da 3 dólares, 1.50, 1.30, 1 dólar, en fin. Todas estas, pues si yo las hago, pues me pueden, me pueden generar más ingresos. Ok, un suscriptor me hizo un comentario sobre que en ese video se me había olvidado decirles el perfil adecuado para hacer una encuesta. Les voy a hacer un video sobre explicándoles cómo es que deben declararse un perfil adecuado para hacer sus encuestas, porque no cualquier perfil es el correcto. Hay unos perfiles que son mucho más rentables. Bien, regresando a la parte del video, que es lo que nos interesa, que es cómo hacer este retiro. Me voy a ir aquí donde dice Cash Out. Y aquí yo tengo las diferentes, digamos, maneras con las cuales yo puedo retirar, ya sea por Amazon, por medio de Paypal, por medio de tarjetas de regalo, por transferencias Skrill, por Pioneer y los montos que podemos retirar. Vamos a ver que en la parte de aquí arriba me dice que yo tengo para retirar hasta 17 dólares. Yo podría retirar de 15, pero si yo los elecciono, que no tengo ningún método para retirar de 15 dólares. Si yo pongo de 25, me salen estos que yo puedo retirar en por medio de Paypal hasta 25 dólares o una tarjeta de 25 dólares. Pero voy a irme con la de 10 dólares, que es lo que me alcanzaría para retirar en este momento, porque nada más tengo 17 dólares. La gran mayoría de las personas utilizas la de Paypal. Entonces voy a ir a darle aquí a Paypal. Y aquí viene una de las cosas importantes a considerar. El correo de su cuenta de iSense tiene que ser el mismo de su cuenta de Paypal. Tienen que estar verificados con el mismo correo. De lo contrario, no van a poder hacerlo esto. Pasó lo mismo que con el video anterior que hice sobre cómo retirar en Current. Es lo mismo. Tienen que tener el correo de Paypal vinculado a la cuenta de la cual ustedes están utilizando, en este caso, iSense. Aquí no lo dice claramente. De lo contrario va a pasar esto que aparece aquí en la parte de abajo, que dice Ocurrió un error, debe tener una cuenta de Paypal válida para canjear una tarjeta de Paypal. Por favor, revise su correo electrónico, nombre y apellido. Ya que solucionaron esto, entonces lo siguiente que sería, ahora sí, nos va a pedir aquí nuestra contraseña de iSense. Y vamos a darle, ahora sí, ya nos va a permitir, ya nos va a mandar ese mensaje amarillo en la parte de arriba, porque ya está vinculado correctamente el correo. Deben de coincidir el nombre perfectamente y debe de coincidir el correo, de lo contrario no se va a poder. Y me dice que nos va a abonar o nos va a redimir 10 dólares a nuestra cuenta de Paypal que estamos vinculada. Lo vamos a darle a confirmar. Y pues bueno, me sale aquí que felicidades, ustedes ya han redimido o está cobrando en este momento una tarjeta de Paypal por 10 dólares. En este caso lo que va a suceder es que ya nos va a llegar entonces este correo en el cual nos va a decir que tenemos un abono pendiente de Paypal por 10 dólares directamente de iSense. Lo siguiente que tendríamos que hacer es esperar estos, aquí nos dice que son de 2 a 3 días, de 2 a 3 días de Business Day o días laborables, en los cuales se va a reflejar ese dinero en nuestra cuenta de Paypal. Por experiencia personal, el tiempo que tarda más o menos no son 3 días, tardan más, tardan 5 o 6 días. Realmente no se desesperen porque tarda un poquito más de esos 2 o 3 días. Esto lo he visto no solamente con iSense, lo he visto también con Current, lo he visto con otras aplicaciones que he utilizado, digamos, para ganar dinero, algunos dólares. Y pues realmente sí pagan, pero tardan un poco y no se preocupen. La clave realmente, lo importante es de que su cuenta de su correo esté vinculada también a su cuenta de iSense y a su vez también con Paypal. Esta es la clave de lo contrario, se van a atorar en algunos de estos pasos. Y pues bueno, como les decía, después de pasados 5 días, 5 días después del correo, nos va a llegar aquí ya de que tenemos nuestro depósito, nuestro número de cuenta, evidentemente esto pues no lo puedo mostrar. Y pues ya lo tenemos en Paypal y así, bueno, nuestra cuenta bancaria, porque eso es automático, ustedes ya no tienen que hacer nada. Cuando les llega Paypal automáticamente se lo reenvía a su cuenta que tienen vinculada en Paypal y se acabó, realmente esto es automático. Entonces, pues bueno, esta es la manera con la cual ustedes pueden retirar dinero de iSense o de sus encuestas de iSense directamente a su cuenta de Paypal y evidentemente directamente después a su cuenta bancaria que tienen vinculada a Paypal. Pues bueno, si tienen alguna duda con respecto a iSense, desde mi punto de vista, ahorita de las páginas de encuestas que he utilizado es de las que mejor ha estado trabajando, pero es algo bien importante, por eso les hacía este comentario al principio, tienen que crear un buen perfil para que funcionen bien en su cuenta encuestas o en esas páginas de encuestas. De lo contrario, es muy probable que tengan pocas encuestas. Entonces, si les interesa cómo crear este perfil adecuado para sus páginas de encuestas, por favor, les dejo en la parte aquí arriba el vínculo para el siguiente video. Y pues bueno, sin más, déjenme sus comentarios, observaciones, qué experiencia han tenido ustedes con iSense, si les ha funcionado bien, si no, en fin, cualquiera de esas cosas. Déjenme en sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Chau.